Estamos en línea con Edgardo Palomino, presidente de ACOPRIL. Minedu prevé sanciones de hasta 440 mil soles para colegios privados que no cumplan con estándares. ¿Tiene sentido, le pregunto al señor Palomino, sabiéndole evidente que hay una crisis económica feroz y que el común de los padres está tratando de rascar la olla para poder pagar los colegios, pagar las deudas del año pasado, que el Minedu comienza a amenazar a los colegios con ponerle multas que no van a poder pagar porque difícilmente van a tener lo mismo matriculado del año anterior. Doctor, señor Palomino, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Philips. Gracias por la oportunidad. Definitivamente el Ministerio de Educación está haciendo las cosas al revés desde hace mucho tiempo. El año pasado, promoviendo el traslado de los alumnos a los colegios públicos, estamos este año sacando ese reglamento punitivo, un reglamento desfasado, pero principalmente inoportuno, ¿no? Estamos en una emergencia sanitaria, necesitamos atender las emergencias realmente que hay en este momento, ¿no? Necesitamos potenciar la infraestructura virtual, no la infraestructura física que no se está usando en este momento. O sea, no podemos distraernos de lo que es urgente, ¿no? Para atender algo que se tendrá que ver cuando regresemos a la presencialidad. Y al paso que vamos, esa presencialidad está bien lejos. ¿A qué se refiere cuando hablamos de multas tan grandes con respecto a algo que a mí me parece una locura, ¿no? Pero digamos, el gobierno está claro que los privados son los ricos y el Estado son los pobres y que ustedes siendo ricos van a abusar de los pobres, agudizando la contradicción y la lucha de clases. ¿Podría ponerme ejemplos de sanciones draconianas contra ustedes en el ámbito del absurdo, por llamarlo así? La multa más pequeña, 10 UITs, y la mayor, 440 mil soles, ¿no? Si consideramos que el 75% de los colegios privados del país son colegios pequeños que tienen menos de 100 alumnos y dentro de esos 17 mil hay colegios, hay 7 mil colegios que tienen menos de 31 alumnos. Hay que tener claro que la educación privada en el país está compuesta principalmente por colegios pequeños, ¿no? Dar una multa de 40 mil soles, que es una de las más bajas, o 440 mil es simplemente condenar al cierre inmediato de ese colegio y no solamente eso, sino que endeudar al promotor de por vida. Pero acá hay un tema importante que tú estás mencionando. Aquí nosotros vemos, sentimos que desde hace varios años el Ministerio de Educación quiere cerrar a las escuelas privadas, principalmente a las pequeñas. Las escuelas pequeñas que estamos dando buena calidad educativa, que somos formales. Es como que sentimos que el Ministerio no puede atender bien al 75% de estudiantes en educación pública, los atiende mal, la educación es pésima, y entonces no quiere dejar que los colegios pequeños que dan una buena educación existan, ¿no? Entonces, que todos estemos mal. Sentimos ese, esa, eso sentimos los promotores de las escuelas privadas. Ahora bien, hablemos de lo que a ustedes no les gusta hablar. ¿Cuál ha sido la morosidad del año pasado? Lo normal es que 15%, 10% de los papás tengan problemas de, vamos a decir, de culminación de pagos, ustedes retengan algunas libretas, eso es penoso para cuando los chicos tienen que ir a la universidad, pero ustedes tienen que cobrarse lo que se les debe, porque al fin y al cabo requieren del dinero. Entonces, ¿cuál ha sido la morosidad del año pasado y cuál es la morosidad subyacente en estos días, en donde ya se están por matricular los chicos o ya matriculados, y el Estado prometió 250 mil nuevos puestos, nuevas carpetas en el aparato público, que la verdad no creo que sea eso una realidad. La morosidad es un problema prepandemia, ¿no? Existe una, la norma actualmente está diseñada, y el Ministerio lo sabe, para la destrucción de la educación privada, porque no está equilibrada la balanza entre el derecho que tiene el niño de seguir estudiando y el derecho que tiene la institución por cobrar por los servicios que da, ¿no? Al no estar equilibrado eso, la morosidad es un problema prepandemia, que obviamente con esta crisis se ha acrecentado y ha hecho que miles de colegios cierren. O sea, en este momento ya hay casi 5 mil colegios que cerraron del 2020 para el 2021, ¿no? Entonces, nos parece irresponsable que no se tomen las medidas correctivas. Se acaba de reglamentar una ley que data del año 1995. Es más antigua que la Ley General de Educación, ¿no? Es una ley desfasada, ¿no? Y lo han sacado al caballazo, porque inclusive lo ha firmado el anterior ministro Benavides, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente quiere el ministerio? ¿Qué hay detrás de esto, no? ¿A quién se quiere beneficiar, no? ¿O quiere que la educación pública y privada tengan el mismo nivel, no? Si es la educación privada la que en este momento está sosteniendo la educación en el Perú. Bueno, lo que quiere es que sea tan mala como la pública, con el mismo concepto de igualdad de Sagasti, pues, igualdad hacia abajo. Pero así no puede funcionar el país. Tenemos que tomar medidas correctivas. Sí es cierto que necesitamos una educación pública de calidad, porque solo así el país saldrá adelante. Pero si yo potencio la educación pública, el mercado se regula solo, porque ¿qué padre de familia va a ser loco de pagar una mensualidad a un colegio privado si en la pública recibe una educación de primera línea, ¿no? El mercado se regula solo si es que el Ministerio de Educación cumple y atiende la emergencia. La emergencia es en este momento la educación pública. Los alumnos del año pasado de los colegios públicos no han aprendido casi nada. Esa es la emergencia. Y la otra emergencia es potenciar la educación virtual, porque solamente así vamos a cuidar la salud de nuestra comunidad educativa. No a la semipresencialidad, no a la presencialidad, porque es más insegura, la semipresencialidad incluso es más cara que la presencialidad, y menos efectiva para los aprendizajes. Ahora bien, fíjese, el gobierno tuvo una tristísima ejecutoria en el tema de las tablets. El año pasado también se dio una norma con la que yo estuve en desacuerdo, es decir, que pasen todo el mundo de año. Porque claro, era muy complicado jalar a alguien, pues si había estado en el colegio de esa manera. Creo que lo que se debe haber hecho es que todo el Perú repita de año, porque la verdad tenía que hacer el año nuevo, porque, ¿qué? Había 15 días de clase. Ok, eso ya pasó tiempo pasado. En este año le pregunto, ¿están los colegios privados en condiciones de hacer dos años en uno? ¿Cómo van a hacer para equiparar el poco conocimiento que los chicos tuvieron el año pasado en los cursos en donde especialmente requieres una base para este año? En muchos casos vas a tener que hacer dos años en uno. ¿Hay el conocimiento, la tecnología, las tablets, la calidad de enseñanza en los profesores ya entrenados en estas nuevas técnicas? ¿Cómo están los privados? Mira, el año pasado la pandemia nos agarró totalmente desprevenidos. El 90% de los colegios privados no estábamos preparados, pero aprendimos rápidamente. Obviamente que hubo un estrés en la parte inicial, porque tú sabes que toda innovación tiene una curva de aprendizaje, pero eso fue superado. Y en los colegios privados hemos terminado el año muy bien. Por eso que este año los padres siguen con nosotros, siguen apostando por nosotros. La realidad de la escuela privada es diferente a la realidad de la escuela pública. Y lo sabemos de primera fuente. Nuestros alumnos que se fueron a la escuela pública, promovidos por el Ministerio de Educación, los que se trasladaron de los privados a los públicos, que fueron más de 100.000, nos dijeron, nunca se contactaron con nosotros, o sea, me llamaron una vez. Entonces, esa clase de educación es la que está promoviendo el Estado. Esa es la emergencia que tiene que solucionar. Qué complicado es en este momento tener iniciativa privada. La pregunta le hago por las matrículas. No me quedó muy clara. La morosía del año pasado fue prepandémica, pero la pandémica también ha traído carestía y muchos padres con suspensión perfecta y sin trabajo. ¿Tienen ya un informe de las matrículas? ¿Han habido deserciones, muchos cambios, muchos traslados? El proceso de matrícula, normalmente en los privados, especialmente en los colegios pequeños, termina aproximadamente el 15 de marzo. Pero a estas alturas yo te puedo dar una proyección de que hay una merma en el 20%. O sea, se va a matricular el 80%, ¿no? Porque a este momento ya deberíamos estar en el 80% para culminar el 15 de marzo con el 100%. En este momento estamos al 60, 55% de la matrícula, ¿no? O sea, calculamos de que un 20% no se va a matricular por un tema económico principalmente. Bueno, eso puede generar un problema serio, ¿no? Porque 20% debe ser parte importante del margen de contribución. 400.000 estudiantes, 400.000 estudiantes. Claro, esos 400.000, por eso decía yo, el margen de contribución es el excedente que da el costo. Todo bien hasta ahí porque a la hora de la hora si el colegio pierde será problema del dueño o del promotor. Pero digo, ¿y todos esos dónde se van? Uno de los sectores más golpeados es la educación inicial. En la educación inicial, solamente en el nivel inicial, el año pasado, 100.000 estudiantes dejaron de estudiar en la educación privada. En el nivel inicial, solo en el nivel inicial. Estamos hablando de exerción absoluta, es decir, no es que se fueron al Estado, se quedaron en sus casas. Bueno, entre que se fueron al Estado y dejaron de estudiar, son 100.000 estudiantes. Por eso que las escuelas de inicial son las más afectadas. Y mira tú que la educación inicial es el nivel más importante, ¿no? No es obligatorio, pero es el más importante. Es la base, pues. Es la base. Así es. La base es lo más importante siempre. Los primeros cinco años de un ser humano lo signan para toda la vida desde el punto de vista emocional. Pero también del cognitivo, ¿no? La base, la posibilidad de absorber como esponjita todos los conocimientos se da en un niño de una manera muy natural, ¿no? Entonces ahí es donde al chiquito tú ni le oculas la curiosidad para aprender y se le comienzan a despertar las principales habilidades, ¿no? No solamente las psicomotoras, las habilidades de mano, las habilidades gruesas, las finas, sino también, pues, por supuesto, la predisposición que tiene el niño para el arte, para la música, para la cultura. Porque en la curiosidad está el gusto, pues, ¿no? El chiquito se hace curioso en lo que más le llama la atención. Pero, en fin, estamos viendo un drama educacional. El ministro, pues, evidentemente está ideologizado y vamos a tener que esperar a ver qué pasa en las próximas elecciones para que entre gente que le interese realmente el educando, como se le llamaba en mi época al niño que iba al colegio, para que precisamente sea la piedra angular, ¿no? No la ideología, no el sindicato, no el profesor, no el dueño del colegio, sino el niño debe ser el centro de la atención de la educación primaria y secundaria. Y ha sido usted muy amable con nosotros, Edgar Agopalomino. Ok, gracias, Felipe. Gracias. Vámonos a la pausa, ¿les parece? Vámonos a la pausa, viene Llega Angélica. Somos PBO Radio 91.9 FM, La Radio Confe. Trae tu carro a los talleres de Alese, los talleres mejor ubicados en Lima. Contamos con tecnología de punta y un equipo de expertos con el respaldo de 25 años de experiencia en el sector automotriz. Saca tu cita y visítanos entre las 11 de la mañana y 2 de la tarde para nuestro happy hour de lubricación. A solo 99 soles y en tiempo preferencial. Además, paga tres llantas y llévate la cuarta gratis. Llama al 617-3939. Talleres Alese. Para golpes y hematomas, Irudo-I, alivia de golpe. Deutsche Pharma.